Por sus aportaciones en materia jurídica y académica, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío Díaz, fue reconocido por directivos y alumnos de posgrado de la Universidad Iberoamericana de Puebla. En su intervención, afirmó que el derecho es el instrumento más importante para formalizar la realidad. Asimismo, destacó la importancia de cómo enseñar a los alumnos el derecho del futuro. Lo que necesitamos es enseñarles a los alumnos con claridad qué es norma, qué es obligación, qué es sujeto, qué son las temporalidades, etc. Los conceptos jurídicos fundamentales que dicen la teoría general del derecho y después sus condiciones de dinámica de aplicación. El ministro Cosío Díaz subrayó la necesidad de contar con una visión crítica y constructiva de las cosas y de complementarla con la tecnología. Durante su estancia, impartió la conferencia el futuro de la jurisdicción constitucional en la sede del Poder Judicial de la Federación de Puebla. Frente a jueces, magistrados e invitados especiales, cuestionó el papel de la justicia constitucional frente a las conductas populistas en el mundo. Al afirmar que los regímenes democráticos necesariamente tienen que pasar por el ejercicio constitucional, el ministro Cosío dijo. Lo que podemos estar enfrentando en el mundo con la justicia constitucional como fenómeno general es que precisamente estemos ante un cambio de signo de los tiempos. Sea por frustración política, sea por las dificultades de la globalidad, sea por la enorme desigualdad que se está produciendo en el mundo, sea porque se están entronizando empresas, personajes, etc. Lamentó que en los tiempos actuales los derechos humanos parecieran estar de moda y abundó que estos se construyen, cambian y se actualizan con el paso del tiempo. Al final, el ministro José Ramón Cosío pidió a los jueces estar alerta ante las situaciones democráticas actuales, pero sin dejar de observar el mandato constitucional.